En conferencia de prensa, el secretario general estatal del Sindicato Libertad, Eric Luis Villaseca, anunció que a partir del 30 de octubre, 40 unidades iniciarán trabajos de construcción en la autopista Mitla-Teguantepec, en el tramo que comprende del kilómetro 85 al 87. En tanto, el hijo del exlíder de la Confederación Nacional de la Productividad descartó temer por su integridad y la de sus seguidores, luego de los roces que han tenido con los de la Confederación de Trabajadores de México, por disputarse la titularidad de las obras carreteras, debido a que explicó que cuentan con el total apoyo del gobierno estatal y la custodia de la policía. De hecho tenemos la titularidad como Sindicato Libertad, tenemos la representación de lo que es UTIC en el tramo de Mitla-Teguantepec, tenemos del 80 al 90% de los trabajos de la autopista. Sin embargo, ¿inician tus trabajos? ¿Tus mañana inician los trabajos? Desde temprano, en el cual estará custodado por la policía estatal y elementos. ¿Y las órdenes de aprehensión que estaban? Todo sigue conforme a la legalidad y pues se tendrá que llegar con los responsables de lo que sucedió. ¿Hubo un acuerdo con la CTM y ustedes o qué pasó? Hasta el momento no ha habido realmente lo que es un acuerdo, sino solamente mesas de trabajo en las cuales se tiene que llegar a un acuerdo real. La policía estatal se comprometió, el procurador, se comprometió a mandar a vigilar la zona con elementos de la policía para que en dado caso de que llegara a llegar a algún enfrentamiento pues se han detenido a las personas. ¿Y cuántos cambios? Finalmente, en su dirigencia reconoció que trabajará por el respeto a los contratos laborales y mantener el respeto con los otros sindicatos para garantizar la armonía en las zonas de trabajo. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión informó Metzli Beltrán.